Hoy te voy a platicar cómo usar nuestra nueva línea de System de Spot Specialist que está dirigida a la piel mixto a grasa y que créanme que bueno, estos productos, los cuales ya vi los ingredientes que contienen, pero sobre todo el ingrediente principal que les decía en el video anterior del ácido salicílico y la niacinamina, créanme que van a ser maravillas en tu piel en cuestión de esta parte de la piel mixto a grasa. Yo sé que hay gente que obviamente tiene problemas de acné, yo sé que hay gente que tiene esta tendencia a que cuando tú te lavas la cara y al ratito ya inmediatamente sientes este, digamos por decirlo de alguna manera, este brillo en cuestión de la piel grasa y que bueno, créanme que yo sé que hay gente que no les gusta, sobre todo la gente que tiene piel grasa, pues no les gusta esta situación en cuestión de la piel, pero créanme que esa piel es la que menos va a sufrir los estragos de las arrugas. ¿Por qué? Porque digamos que de alguna manera es una piel que siempre pues va a estar hidratada, me refiero por la parte de la grasita que de alguna manera pues digamos que es algo positivo, ¿no? Pero bueno, yo sé que hay gente que no les gusta esto por la parte del brillo, por la parte de que incluso se tocan y hasta incluso sienten la grasita en la piel y que bueno, es importante tener un equilibrio en nuestra piel, eso siempre tiene que quedar de acuerdo, ¿no? Y en este caso, bueno, los productos que nos lanzaron que es el dermolimpiador, este dermolimpiador es para nuestra limpieza, ustedes saben que tenemos nuestra maravillosa espuma limpiadora y que limpia profundidad, pero este producto en especial va a ser para limpiar tu piel, la parte de la cara, obviamente acuérdense que también hay que llegar a la parte del cuello y del escote y que en este caso es para ayudarnos a que el ácido salicílico que contiene nos ayuda a parar obviamente la parte de la grasita, pero también nos ayuda a que los granitos por alguna manera que salieron se sequen mucho más rápido y sobre todo se vayan rápido, que es lo que queremos, no queremos que se quede ahí y se convierte en mancha porque entonces si no, se vuelve más difícil la situación porque ya no es granito y es mancha y entonces ya entra y se complica la situación, ¿me explico? Entonces, bueno, este, como te digo, es un dermolimpiador, te voy a enseñar la, bueno, para empezar te enseño la presentación y te voy a enseñar la consistencia, es un tipo gel, el cual tú lo vas a agarrar, mira, si te das cuenta, ay, me salió mucho, si te das cuenta es un gel, es un, lo vas a frotar, ¿no? con tus manos lo vas a frotar, lo vas a frotar, frotar obviamente la parte de la cara, lo vas a frotar en movimientos circulares hasta que te salga espumita, hasta que se convierte en blanco quiere decir que ya obviamente ya, digamos que se activó por decirlo de alguna manera, este nuestro, este termolimpiador y que obviamente lo tienes que lavar muy bien, ten mucho cuidado obviamente en la parte de los ojos, yo ahí te recomendaría que usaras la espuma limpiadora y que bueno, obviamente esto lo puedes usar tanto en la mañana como antes de dormir, recuerda la importancia de la limpieza, es que la limpieza es la base de nuestro skin care porque si nosotros no tenemos un buen skin, una buena limpieza, el skin care no nos puede ayudar tanto porque si tú tienes una piel, pues digamos que sucia, a la hora que tú te aplicas tus cremas, pues obviamente no las puedes absorber de la mejor manera y sobre todo en la parte de la noche, yo sé que mucha gente en la noche les da flojera lavarse la cara, pero créanme que es la mejor, lo mejor que puedes hacer para tu piel, lavarte la piel en la noche porque en la noche es el proceso donde tu piel se regenera y si no te desmaquillas, pues obviamente no va a haber regeneración, no va a haber que amanezcas y se te ve una piel radiante y una piel bonita, ¿por qué? porque obviamente no le diste la limpieza para que a la hora que te pongas tus cremas de skin care, pues obviamente, pues tengas un mejor resultado y obviamente se te vea reflejado pues en tu piel al otro día y tenemos también lo que es nuestro suero perfeccionador, así se llama, este suerito te lo vas a aplicar, ya que te lavaste tu cara tanto en la mañana como en la noche, si tú eres adolescente y apenas vas a empezar a usar la marca, bueno, solamente te puedes aplicar lo que es tu suero perfeccionador, me estoy aprendiendo apenas los nombres, perdón, este, y te lo puedes aplicar en la mañana, por ejemplo, te pones primero este suero y después tu protector solar y en la noche te puedes aplicar tu suero y si quieres aplicarte otra crema, lo puedes hacer después, porque esta presentación del suero, te voy a enseñar también la consistencia, esta es una cremita un poquito más espesa si te das cuenta, entonces recuerda que las cremas siempre se aplican de líquidas a espesas, entonces si tú te aplicas otra crema, checa la consistencia y si está un poquito más ligera que esta, bueno, te aplicas primero la otra y si está más espesa que esta, pues te la aplicas después, ¿ok? y tenemos otro que es este gel localizado que este me fascinó porque cuando tienes un granito y a veces te sale solamente un granito, a mí me pasa que de repente solamente me sale un granito, bueno, obviamente te aplicas este gel que el cual lo mismo, la misma consistencia, te la voy a enseñar aquí, ¿ve? es la misma consistencia, es un gel, el cual lo que vas a hacer es que en cuanto te levantes, porque ojo, los granitos y las arrugas aparecen en la noche, cuando te duermes, por eso te digo la importancia de la limpieza, te levantas, te ves el granito y te empiezas a poner el gel todo el día para que entonces este gel que tiene ácido salicílico también nos ayude a secar más rápido ese grano, sí, sí va a salir el grano, pero hay granos que, bueno, al final se convierten casi, casi que en volcanes de lo que salen y este, perdón, este gel lo que va a hacer es que sí va a salir el granito porque obviamente no queremos que se quede ahí la parte de las impurezas en nuestra piel, va a salir, pero se va a secar muchísimo más rápido ese granito, así es que créanme que tenemos estos tres productos nuevos, obviamente la parte del producto tomado, eso sí o sí, por lo menos una o dos veces al día, pero esta parte de estos productos, créanme que es una maravillosa, en serio se los digo, empiezalos a usar, date la oportunidad de conocerse y tu cosmética y sobre todo date la oportunidad de tener estos resultados tan maravillosos que créanme que estoy segura que si eres constante y disciplinada vas a tener resultados maravillosos, ya me contarás cómo te fue, bye bye.